Hola, le doy la bienvenida. Viene por la entrevista de trabajo. Encantada. No hace falta que sepa mi nombre, pero yo necesito saber el suyo. Dígamelo. ¿Pienso usted que su nombre tiene alguna tilde? Muy bien. ¿Cuándo podría incorporarse? ¿Cuida usted de algún familiar? ¿Alguna mascota? ¿Gato, perro, pájaro? Bueno, alguno que sea más salvaje, silvestre, un hurón, una serpiente... No. Bien. Importante saber eso. Bien. Bien. Fecha de nacimiento. ¿A qué edad empezó usted a leer? ¿Sabe escribir? Muy bien. Bastante importante para este trabajo. Bien. ¿Tiene usted algún tipo de afección ocular? Miopía, astigmatismo. Si has requerido llevar uniforme, lo haría. ¿Ha robado usted alguna vez un banco? Bien. ¿Podría hacerlo si fuera necesario? Ok. Ok. No me pasa nada. Perfecto. Bien. ¿Sabe usted dónde está mi móvil? Lo escucho vibrar y no sé dónde está. No se preocupe. No se preocupe. Lo entiendo perfectamente. Pero si usted fuera la persona indicada para este trabajo, una de sus funciones va a ser encontrar mi teléfono diariamente. Varias veces al día. Sí. Debo decirle que es algo que ocurre asiduamente. Bien. Perfecto. ¿Ha viajado alguna vez al extranjero? Si es necesario que haga una expedición por la selva amazónica, ¿lo haría? ¿Sabe usted para qué trabajo se está postulando? El nombre del puesto, la empresa... Muy bien. No se preocupe porque usted ha sido elegido por su currículum. Tiene un currículum que, la verdad, lo hemos encontrado interesante y que puede ser útil para nuestra empresa. Sí. Lo único que, bueno, este trabajo a veces puede incluir tener que firmar contratos de confidencialidad en el que no podría hablar del trabajo que está realizando y viajes al extranjero. Bien, entonces podemos proseguir. Bien. Ok. ¿Hay alguien que se preocuparía si usted desapareciera por tres meses? Ok. ¿Hay alguna forma de encargarse de ese tipo de personas que no sea utilizando la violencia? Lo dejamos en quizás. Muy bien. Bien. ¿Tiene usted alguna preferencia alimenticia, así como sea vegetariano, vegano, pescatarian? Bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Tiene algún tipo de afección física, especialmente estomacal, síndrome del colon irritable, Crohn, gastritis? ¿Hay algún tipo de comida que usted no pueda tomar? Ya sea picante, bananas, setas. Bien. ¿Tiene usted seguro dental? Ok. ¿Seguro de vida? Bien, debería de hacerse uno. Es importante, sí. Ok. ¿Sabe usted si la tarjeta sanitaria que tiene usted en estos momentos cubre viejas al exterior? Bien. Bien. ¿Tiene usted algún tipo de experiencia con pirañas? ¿Ha visto alguna vez una piraña en persona? ¿Le dan miedo? Bueno. Quiero que sepa que las pirañas realmente no atacan a las personas, a no ser que esté usted en aguas bajas y que haya pasado una época en la que, bueno, no ha habido alimento. Pero normalmente se alimentan de insectos, pequeños peces y si es de algún pequeño mamífero suele ser porque ha caído muerto al agua o está medio muerto. No suelen, entiende usted, atacar a personas es algo que está bastante sacado de lugar en las películas. Yo entiendo que aún así es bastante... Bueno. Le ponen a uno nervioso, ¿verdad?, cuando ve usted un pez con dientes. ¿Sabe usted hacer submarinismo o estaría dispuesto a aprender a hacer submarinismo? ¿De cuántos metros? ¿De 300? ¿De 500? ¿Aguas profundas? Muy bien. ¿Tiene usted claustrofobia? ¿Vértigo? Si usted debería en una situación concreta saltar de un edificio con, obviamente, algún tipo de seguridad, ¿lo haría? ¿De un avión? Muy bien. ¿Le quedan a usted bien los sombreros? Interesante. ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? Bueno, entonces, lo que yo quiero que usted entienda es que... Usted ha sido elegido para esta entrevista. Por cierta razón. No he sido yo, pero mis jefes me han dado instrucciones. Disculpe. Instrucciones para hacerle esta entrevista. Entonces, por ejemplo, si usted aceptara este trabajo, tendría que confirmar un contrato de confidencialidad. Nadie podría saber, especialmente su familia, lo que usted realiza. Puede ser que su familia sea afectada por su trabajo y, por lo tanto, tenga que acabar en... En el sistema de protección de testigos. ¿Es usted alérgico a los gatos? Muy bien. Porque tenemos... Tenemos en la oficina un par de gatos. Así que nada, no es por nada que usted tenga que hacer con su trabajo. Es solo que, bueno, en la oficina pues hay gatos. Bien. ¿Cómo será usted mentir? Entiendo. Si tuviera que usted utilizar un nombre distinto podría hacerlo. Bien. Bien, obviamente le vamos a ofrecer un salario que creemos que... Que va acorde con lo que le estamos pidiendo y que obviamente ha sido regulado por el gobierno. Es todo totalmente legal. Aunque bueno, claro, es un poco específico este trabajo, ¿entienden? ¿Hable usted algún idioma? Ok, podría simplemente le damos el tiempo y los recursos al profesor, por ejemplo, o alguien que lo enseñe privadamente, diariamente, durante un periodo de tiempo. ¿Estaría usted dispuesto a hacerlo? Aprender, por ejemplo, ruso. Sí. Puede ser ruso o senegalés. Depende. Depende del contrato. Sí, esto es un... Sería un trabajo por contrato, obviamente. De fijo discontinuo. Entonces, claro. Usted estaría... Sería un contrato por... Por proyecto, ¿entienden? Se termina, se empieza otro. Entonces, ¿esa leer puede variar? ¿Puede variar? ¿Puede variar? ¿Cómo se sentir? Yo estoy trabajando en... Es decir... Temperaturas extremas. Imagínese el Sáhara o la Antártida. Obviamente llevaría equipo acorde. Muy bien Entiendo Muy bien Sí, lo que tenemos que hacer Dejar claro que usted entienda Es que le necesitamos 100% Con su concentración Completamente en el proyecto O sea, tres meses, cuatro meses Sí Obviamente que va a tener Todos nuestros recursos Dígame Ese es el candidato Que estamos entrevistando ahora mismo Como le digo Tenemos un par de gatos aquí en la oficina ¿Sabe usted Cómo tratar con gatos? Tocarlos, peinarlos ¿Sabe que a veces se le hacen nudos Si necesitamos ayuda Si no estamos No se preocupe, yo le enseño Que si hay algo que no sepa Se le enseña No hay problema Pero bueno Necesitamos que esté completamente Dentro Es un trabajo que Le da muchas cosas Muchas experiencias Viaja muchísimo Pero también puede demandar Algunas situaciones De riesgo O de estrés Alto Muy bien Si por ejemplo Empieza la mañana Usted ve necesario Despedirse Sí, de la gente que conoce Bien Bien Como no pueden saber Lo que usted está haciendo Aunque usted todavía No lo sepa Le vamos a dar Tres opciones De excusa Que debe de usar Sí La compañía se entera De que usted Le ha dicho la verdad A alguien de su entorno Nos vamos a enterar Y por lo tanto Se tomarán represalias El contrato Será finiquitado Además Sé que tendrá que pagar Una multa De 130.000 euros Por daños y perjuicios Muy bien Es algo Lo siento mucho Pero es algo Que tenemos que contar Bien ¿Ha tratado alguna vez Con Animales con púas? No Es simplemente que bueno Pues hay uno de los proyectos Que estamos ahora mismo Sopesando Pues Bueno Tienen Tienen En relación Algo con Animales con púas ¿Me entiende? Pero bueno No se preocupe No es algo Que usted tenga que saber De primeras No lo estamos esperando Bien Ahora mismo Le voy a hacer una prueba En la que En el tiempo Que dura ese reloj de arena Necesito que me diga El mayor número De capitales Del mundo Muy bien Lo ve Empiece No lo ve 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 Muy bien, suficiente. Ahora necesito que en mucho menos tiempo me diga comidas de color naranja. Empiece. Me doy por buena la última. Sí, parece que se nos ha metido. ¿Tiene usted miedo a las aves? ¿Cuán grande debe ser para que le empiecen a dar respeto? Entiendo, me disculpa un momento. No, no, no. No se preocupe, no pasará nada. No, no, el pajarito está completamente bien. No le haríamos nunca nada a un ser vivo. Es lo que hacemos aquí. A los vivos, ¿no? Muy bien. ¿Sabe usted latín? Hay gente que sabe por qué lo ha estudiado en bachillerato, como una carrera de letras. Quizás usted ha estudiado filología clásica. O quizás sí, simplemente un videojuego. Mi anillo. Bien. Si usted acepta, le voy a dar este libro. Y empece a leerlo con calma. Pero al menos unas 12 páginas al día. Sí, no le volveremos a ver en una semana. Y le haremos una prueba sobre esto. Pero bueno, ya que usted tiene base, el español debería de... Sale más o menos más fácil que a otras cantidades. Por ejemplo, si yo le digo... Corpus. ¿Qué es el corpus? El cuerpo. Perfecto. Si yo le digo, por ejemplo... No. Bueno, es que son demasiado fáciles. Entonces, tenemos que buscar algo copiose. Como cualquier palabra copiosa en español, con abundancia. ¿Entiende? Son cosas así que, bueno. Yo le digo contrarios. Contrario. Perfecto. Muy bien. Si yo le digo... ¿Qué? ? outsider. ESS 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 Confirmatio, si yo le digo Condepno, si yo le digo Procedo es que usted se adelanta Son palabras que obviamente la mayoría que usted va a ver de prior, obviamente usted sabe lo que es prior Aunque sea una idea, va a saberlo ¿Alguna vez ha tenido algún tipo de pelea agresiva con alguien? ¿Se ve usted capaz de aprender artes marciales? Muy bien, bueno, pues Obeliscos, muy bien Es lo que le digo Juventus, nosotros tenemos un grupo, un equipo de fútbol, o sea, Juventus, ¿verdad? Pues Juventus, muy bien, informatio, claro que sí, muy bien Pero bueno, luego hay otras que son nada que ver, pero bueno Son cosas que usted tiene que ir leyendo y bueno, aprendiendo Bueno, es lo que hay, es lo que hay Bien, le voy a dejar esto por aquí, piénsalo Si usted se ve capaz, pero disculpe que están mis patatas Se lo dejo por aquí Cualquier duda la hablaremos la semana que viene Por favor, piensa en todo, piensa si le gusta su vida actual o si le gustaría cambiarla Tiene una vida más interesante Para lo demás, lo vemos la semana que viene Muy bien, muchas gracias por venir